Saludos cordiales a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Continuando con temáticas que son inherentes al desarrollo, es importante que analicemos la situación energética, en este caso, de nuestro país. Y un poco, cuáles serían esas alternativas para que nosotros, desde nuestra economía, desde nuestro diario vivir, podamos de alguna manera ir paliando esta crisis. Para el efecto y hablar sobre los sistemas fotovoltaicos, hemos invitado el día de hoy a nuestro sede de televisión, al ingeniero eléctrico Ronnie Alexander Bonilla Sánchez. Él es docente investigador de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y, además, graduado de esta universidad. En ese sentido, gracias por aceptar nuestra invitación, Ronnie. Hablar de un poco estos sistemas fotovoltaicos, como para que el público los conozca, sepa y se entere. ¿Podrías, a breves rasgos, indicarnos, por favor? Claro que sí. Muy buenas tardes. Los sistemas fotovoltaicos, actualmente, son una solución sostenible. ¿Por qué? Porque estos sistemas captan la radiación solar en horario diurno y, de esta manera, nos permiten entregar dicha energía, que es convertida, por medio de este aparato, llamado inversor, hacia nuestros hogares. Ahora bien, quiere decir, Ronnie, que durante el fotoperiodo, 6 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, que más o menos es, en promedio, en nuestra ubicación geográfica, esta placa que está aquí es la que va a captar esa energía y la va a pasar a este, podríamos decir... Inversor. Inversor, claro, pero que funciona como unas veces como de transformador, de acumulador transformador, ¿no? Y luego, pues, pudiera yo tener, en un momento determinado, energía provista, pues, para cargar un celular, para una lámpara, de repente, o algún otro electrodoméstico que lo requiera. Correcto. La ventaja que nos ofrece el sistema fotovoltaico, uno, es que es un sistema escalable. Escalable. ¿Qué significa eso? Escalable. Significa que, si en este momento, de pronto, yo tengo una capacidad instalada, pero tal vez, en un periodo de 2, 3 años, aumento mi capacidad, mi carga, yo puedo agregar más paneles, si es que tengo un inversor que está sobredimensionado, o, en su defecto, puedo añadir más inversores en paralelo para poder aumentar mi capacidad de producción. Muy bien. Esto quiere decir que estamos fundamentados en este momento a través de la energía solar, que prácticamente, pues, es inagotable, ¿no? Es una fuente renovable de energía. Y que pudiese, en un momento determinado, como lo mencionaba Ronnie, con sistemas escalables, ayudarnos a ahorrar otros tipos de energía, en este caso, pues, la energía fósil, o derivada de los combustibles fósiles, o de la energía como tal que nos llega del fluido, el abastecimiento eléctrico. La ventaja que nos ofrece el sistema fotovoltaico, uno, es que, aparte de ser escalable, también nos permite incluir otro tipo de energías complementarias. Tenemos en los sistemas fotovoltaicos el sistema interconectado a la red. ¿Qué significa eso? Que en los periodos diurnos voy a tener generación por medio del panel fotovoltaico, y en los periodos nocturnos la red eléctrica va a entregar el suministro necesario para mi carga. Quiere decir que en un momento determinado, gracias a la energía del sol, nosotros vamos a podernos ahorrar, decíamos, en esa cuenta, digámoslo así, ¿no? Y que esa energía me permite a mí, de pronto, pues, en el sistema escalable, tener la posibilidad de ir ampliando a medida que, por ejemplo, voy requiriendo conectar a este sistema más equipos como tal. Así es. Tenemos esa posibilidad. También existen ahora los sistemas híbridos. ¿Qué significa híbrido? Comparte la misma tipología de un sistema interconectado. La diferencia es que también cuenta con un banco de baterías. Y este banco es cargado por los paneles fotovoltaicos, y en caso de que no estuvieran los paneles en este momento, y yo tuviera un inversor híbrido, también puede ser cargado por la red eléctrica. Claro, quiere decir que en un momento determinado, pudiéramos estar en un día nublado, hay poca heliofanía, pocas horas de brillo solar, el panel, de alguna manera, va a, digamos, que alimentarse, pudiéramos decir, artificialmente. No naturalmente, no naturalmente con la energía solar, sino que con el fluido eléctrico también. Claro, los paneles básicamente van a captar la radiación solar, y mediante un proceso fotoeléctrico, este convierte energía en continua. Y esa energía continua pasa por este equipo, que es un inversor residencial, el cual va a convertir dicha energía continua en energía alterna, que es lo que nosotros necesitamos. Claro, en ese sentido, este tipo de sistemas alimentados por energía solar, a nosotros vamos a poder, decíamos, tenerlos en los domicilios, poder tenerlos en las oficinas, e inclusive hasta en las fábricas también. Lo interesante de este tipo de sistemas es que actualmente tenemos una normativa, la cual es la ARCEL 0823. ¿Qué nos indica esta normativa? Nos está indicando que no solamente yo puedo tener el sistema en mi predio, sino también, de pronto, yo puedo tener una finca, o de pronto puedo tener una hectárea que no tenga uso, y puedo tener una granja fotovoltaica que le puede inyectar a la red eléctrica, pero aunque yo no esté en esa locación, aún así yo puedo gozar de los beneficios. Ya, quiere decir que en un momento determinado este sistema pudiera también dedicarse a los sistemas de producción agropecuario, por ejemplo, lo que acabas de mencionar, una granja, para la iluminación en las noches de las instalaciones, o mover, digamos así, un equipo que requiera o demande de fluido eléctrico también. Para las, claro, para lo que son las industrias agropecuarias, se utiliza un tipo de inversor especializado, el cual se lo conoce como microinversor. ¿En qué consiste este microinversor? Básicamente es un pequeño inversor que puede estar abajo de dos, tres, a cuatro paneles, y ¿qué me indica esto? Que si por algún motivo se da el panel o el inversor se me daña, no pierdo mi generación. Ah, ya, se va acumulando, digamos. Así es, ya que todos están conectados en paralelo, la idea es que si en algún momento tengo, se asombra, o el panel cumplió su vida útil, o tuvo algún desperfecto, se va a dañar solamente el panel. Claro. Y de pronto, si es que ya es una falla mucho mayor al inversor, solamente el inversor que comparte los cuatro paneles. Pero aún así no afecta mi producción. Ya. Solamente disminuyen un porcentaje. Efectivamente, para todos estos recursos que ahora tenemos para tratar de, podríamos decir que independizarnos del fluido eléctrico, necesariamente requerimos del acompañamiento de una orientación profesional, como todo en lo que el ser humano hace. Es interesante y hablaste de vida útil del panel, que es justamente temática que vamos a analizar en el siguiente bloque, pero antes vamos a hacer unos breves, un breve receso para unos interesantes comerciales. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo, esta vez comentando sobre los sistemas fotovoltaicos, con el invitado especial Ronnie Bonilla Sánchez, ingeniero eléctrico, máster en energías renovables, y bueno, docente investigador de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Ronnie, decíamos en el primer bloque, ya estamos, como quien dice, utilizando, aprovechando la energía del sol que es ilimitada a través de estos elementos que se han diseñado específicamente para eso. Y que necesariamente tiene que haber una orientación adecuada de un profesional para su implementación, como en todo, porque compramos un equipo acondicionador del aire, una televisión o algún otro electrodoméstico, requiere para la instalación de una mano profesional como tal. Cuando en un momento determinado, en una vivienda, vamos a situarnos en la casa común y corriente que tiene cuatro o cinco personas que la habitan, ¿este sistema sería capaz de autonómicamente sostenerlo por cuánto tiempo? Perfecto. Un tipo de sistema fotovoltaico residencial para una vivienda unifamiliar entre cuatro o cinco personas, la capacidad estimada debería ser un sistema de dos a tres kilovatios. Dos a tres kilovatios. Esa capacidad, obviamente, siempre y cuando se respeten los márgenes, es decir, que no haya una ampliación de la carga, puede durar entre 20 y 25 años, que los paneles como tal ya se han hecho estudios y dichos paneles, con un mantenimiento adecuado, pueden tener una vida útil prolongada hasta 25 años. Ajá. Quiere decir que este elemento que está aquí, primero que nada, que sería el espacio para la captación, el panel, tiene una determinada vida útil que le va a permitir articularse luego también con el núcleo que va a concentrar. ¿Son el mismo tiempo o es un tiempo diferente? No, tienen tiempos distintos. El inversor, en cambio, es un elemento electrónico, un dispositivo electrónico compuesto por muchos elementos. Entonces, el mantenimiento como tal de este equipo es un poco más complejo y su vida útil está proyectada entre los 10 a 12 años. Ya, mantenimiento implica en un momento determinado igual como cuando contrato a alguien para limpiar el filtro del agua o el mantenimiento que se le haga preventivo y correctivo a los electrodomésticos de frío y demás que hay en las casas. Y en un momento determinado, hablando del mismo caso, de una familia de 4 o 5 integrantes, que ya sabemos que esto es tomado desde la perspectiva de una inversión. Esto es como que estuviese comprando un electrodoméstico más para mi vivienda, con la diferencia de que este no me va a consumir, sino al contrario, me va a ayudar a ahorrar. Pero, ¿de cuánto estaríamos hablando ese nivel de inversión? Para un sistema de 3.2 kilovatios residencial, un valor estimado estaría en 3.650 dólares. Ya, y esa inversión que haga la familia, ¿en cuánto tiempo pudiera ser amortizable o recuperable como tal? ¿Y cuánto, más o menos en porcentaje, podría ser lo que la familia ahorraría diariamente? Perfecto. Para una vivienda como tal, el tiempo amortizable sería más o menos entre 8 años. 8 años. Entre unos 8 años yo he recuperado, como decir, en contabilidad mi inversión como tal. ¿Merced a qué? A merced a que me he ahorrado el fluido eléctrico, el consumo del fluido eléctrico. El ahorro se ve reflejado en la disminución de la factura eléctrica mensual. Ah, ya, ya, ya. Entonces, necesariamente tendría yo que, dependiendo de la dimensión, porque hay paneles mucho más grandes, hablaste de que se puede poner en tanden con otros acumuladores adicionales, mientras más tenga yo superficie de exposición, entiéndase, de paneles solares, y más capacidad en los inversores, pudiera, a la final, claro, ahorrarme más también. Correcto. Y también, algo que es muy fundamental, depende de, básicamente, lo que las personas realizan. Es decir, las actividades. Las actividades. El consumo de la casa, ¿no? Obviamente, esto es como cuando trabajamos en el celular, y los videos, las fotos y demás, eso nos consume más energía, ¿no? Puedo indicarle que para una residencia, pues, tiene un ahorro de hasta un 60%, Sin embargo, para un centro comercial o una industria, puede tener un ahorro mucho más sustancial. ¿Por qué? Porque recordemos que los horarios de trabajo para un centro comercial, de pronto, puede ser quizás de 5 de la tarde, de 5 de la mañana, 6 de la mañana, hasta las 5 de la tarde. 8 o 9, sí, más o menos. Y luego pasa apagado, digamos. Claro, así es. Ya, y entonces, en ese momento que ha apagado, obviamente, ya no se va a cargar de la parte del sol, pero la energía eléctrica pudiera estar llegando como tal. Así es. Qué interesante, estamos dialogando sobre los sistemas fotovoltaicos con nuestro invitado especial, el ingeniero Ronnie Bonilla Sánchez. Vamos a hacer un segundo y último corte para unos interesantes mensajes. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía y en la parte final de nuestro programa de hoy, o nuestro programa especial dedicado a los sistemas fotovoltaicos. Hemos estado dialogando con Ronnie Bonilla Sánchez, ingeniero en electricidad. Él es máster en energías renovables, es profesor investigador de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y además también proponente de este interesante proyecto que nos puede ayudar a nosotros a ahorrar energía. Ronnie, es interesante todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Sabemos que el sol es una fuente de energía inagotable que puede ser aprovechada a través de este conjunto de interacciones eléctricas, electrónicas y demás que el ser humano ha diseñado para el efecto, ¿no? Y demostrado también que es posible una recuperación rápida como tal. Pero siempre lo mencionas en cuanto a la demanda de energía que tenga la casa. ¿De qué manera, sabiendo que ya tenemos instalado nuestro sistema fotovoltaico, la familia de cuatro o cinco personas, qué cultura debe desarrollar del consumo ahora de esta energía? Porque se está hablando de también, pues, la eficiencia energética como tal, ¿no? Perfecto. Deberíamos nosotros tener, básicamente, una cultura del ahorro. ¿En qué consiste esto? Por ejemplo, uno de los temas interesantes e importantes es la migración de la luminaria interior. ¿Migración de la luminaria interior? ¿Podrías explicar un poco más? Claro que sí. La luminaria LED hoy en día ha probado tener un 75% de disminución. ¿De qué? Del consumo eléctrico en función a otras luminarias convencionales. O sea que el primer punto pudiera ser la migración, como lo mencionaste, así lo dijiste técnicamente, del cambio de los focos convencionales a focos LED. ¿Que inicialmente pudieran ser, tal vez, de pronto más onerosos, más costosos que los focos comunes y corrientes? No. De hecho, tienen un precio relativamente similar. Ah, quiere decir que, entonces, en la relación precio-calidad están a la par. Sin embargo, nos permiten ahorrar a nosotros mucho. Y no solamente ahorrar, también la potencia lumínica de dichos focos es mucho mayor. Potencia lumínica. Así es. Eso es importante. Hay que un poco, entonces, leer un poco más las etiquetas. Podríamos dar una comparación entre los dos últimos focos conocidos. No es lo mismo un foco ahorrador de 24 vatios que un foco de 9 vatios. Claro. Si bien es cierto, el vatiaje es distinto, ¿verdad? La potencia lumínica puede ser similar. Ya. Eso es lo que hay que estudiarlo, ¿no? Correcto. Y volviendo al tema de cómo también voy a usar, digamos así, o consumir, sería mejor el término, esa energía que he logrado captar a través del sol. Nos está dando un buen tip, el cambio, la migración de los focos como tal. ¿Qué otro elemento le podríamos dar a la familia que nos ve y escucha para ahorrar energía? Claro. Bueno, terminando con el tema de la iluminación, es muy importante apagar dichas luminarias si ya no están en uso y aprovechar la iluminación natural. Lo que más se pueda. Así es, lo que más se pueda. Claro. Eso implica, como decíamos al principio. Y por otra parte, también la desconexión de dispositivos electrónicos y cargadores cuando ya no están siendo utilizados. Ah, ya. Quiere decir que aquellos equipos que respondan a un mando electrónico, cuando nos vamos a ausentar del domicilio por mucho tiempo, lo ideal sería dejarlos desconectados, ¿no? Y eventualmente también, como parte de la economía doméstica diaria, pudiéramos también generar esa expectativa, ¿no? O sea, ir desconectando todos aquellos equipos que no lo requieran como tal. Ronnie, es interesante este tema. Estamos muy maravillados con el proyecto y pues vamos a hacerle seguimiento permanente. Pero el tiempo en televisión siempre es corto. Queremos ahora que mirando tu cámara nos dejes con un mensaje final para nuestra teleaudiencia. Adelante. Perfecto. Los invitamos a que tengan esta curiosidad por las innovaciones tecnológicas referentes a las energías renovables. Actualmente, como universidad, estamos dictando cursos de diseño, instalación y mantenimiento de sistemas fotovoltaicos interconectados a la red. Hemos tenido la oportunidad de tener dos cursos, los cuales tenemos 60 estudiantes que han visto la factibilidad de poder usar este concepto, el diseño como tal, para su aplicación. Los invitamos, por favor, a que se inscriban a nuestra universidad y tengan esa curiosidad de estudiar nuestras carreras técnicas. Muy bien. Sabias palabras de nuestro invitado especial, a quien le vamos a reiterar otra invitación en otro momento para hablar un poco más en detalle ya de cómo esto se pudiera escalar a nivel industrial como tal. Gracias a ustedes por seguirnos semana a semana, por esos me gustan en redes sociales y correos y llamadas que llegan a nuestro departamento de producción. Recordarles que están abiertas las inscripciones para el semestre B 2024 en las carreras que tienen que ver con los objetos de estudio de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo. La seguridad alimentaria por agropecuaria, agroindustria y medicina veterinaria y la seguridad energética por electricidad, electrónica y automatización y también telecomunicaciones por homologación de estudios. Soy John Eloy, Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo.